Se ha muerto Don Convejente Sobre el lomo de una mesa Descansando largo a largo Aparece un tronco de roble Que los años han talado Yo lo recuerdo de mozo Con sus dos metros parados Dando la espalda a los soles Y oscureciendo el sembrado Ya que una puerta no alcanza Que el cielo abra una tranquera Ahí va el gordo Convejente No está llorando madera Me pusieron Convejente Porque su boca tronaba Y se enteraba la villa Cuando en secreto charlaba Sus brazos de piedra negra Caricias nunca soltaba Y si palmeaba un amigo Que Dios le guarde la espalda Pero a pesar de ese apoto Que los changos asustaban Me sentí igual a la comadre Porque un buen hombre se embarca Ya que una puerta no alcanza Que el cielo abra una tranquera Ahí va el gordo Convejente No está llorando madera Ah, yo lo recuerdo Ya no numeraba Antes que una puerta no alcanza Nada Me unite de que el nieve Y seっちゃaba la brazos Odelado madera Y se levanta las soles y blade No te at producer el de que el cielo Abuję No te at arthritis Alice Ab announcements Coercера Abria